Señoras y señores, el nuevo cañón de mano, Promesa de Rihanna Este cañón de mano tiene una ventaja que se llama Muerte a Primera Vista Se agrega daño a ni sonar... Ajá, creo que ya va a empezar esta cosa y no me va a dejar terminar Bueno, ahorita le seguimos Chis, chisí Por acá Ok Muy bien Ahora, vamos acá Ajá Ni siquiera le atiné en el pie, güey A ver, ¿dónde estás, Meco? Ay, güey, vamos ¡Mira, mierda! ¡Oh, no le atiné! No tuve oportunidad de disparar La única parte que conozco del mapa bien es esta Porque es aquí donde aventaron en el lanzagranadas No sé qué changos en los cortos Lo he perdido todo en esta vida ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias por el mapa, güey Ahora vamos acá Creo que voy a tener que estar jugando pasivamente Pasivamente bonito, ¿verdad? No sé quién lo mató, güey Pero debió ser satisfactorio Ay, güey, es que tienen dos supers que me pueden partir la verga Bueno, a ver Muy bien No, no, no Es más, ¿sabes qué? Voy a usar mi super aquí A ver, perro Changos, monos ¡Stop! Toma, güey Solo venía por amo, perro Para partirte la madre ¡Ay, güey! Aquí viene un güey Ah, está hasta allá Bueno, a ver, vamos a agarrarlo aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estúpido! Bitch, please Cuidado allá Bitch Ultimate Creo que por allá Muy bien, dudes Mira, por allá Ajá, pensé que iba a salir rápido No quería que se me acabara la ventaja Para esto sí está padre Para un body shot y un melee Sí me gusta matar y le dileron Probablemente con un titán ¡Oh! Güey, ¿cómo le hice tanto daño? El mapa de la viuda Ah, si le hubiera podido dar a aquel meque Bueno, a ver ¡Uy! 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 ¡Mi aguacatito está súper abierto! ¿Dónde viene este hijo de puro? Muy bien Mira, y lo mató con la escopeta Al team No manches ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡Changos, monos! ¡Chin! Mira, aquí acaban de hacer una baja con una reclusa Entonces vamos a aventar eso ahí ¡Ah, perro! ¡Oh! ¡Changos, monos! Bueno, al menos lo matamos Muy bien, dudes Muy bien A ver, cuidado Órale, muy bien A ver ¡Uy! Es que no me puedo curar, hombre Entonces Ya me voy a Jaxinga Vamos a agarrarlos por allá Ok, es tuyo, dude Yo pensé que aquí estaba mi teammate ¡Ah! Bueno ¡Ay, no! Mala idea, mala idea ¡Timmate! ¡Timmate! ¡Chin! ¡Traelos de regreso! ¡Ándale, perro! ¡Lo traemos de regreso, perro! Fíjate que necesito Muy bien, dudes Déjame agarrarse, güey Eso, güey Tíramela, me la pela ¡Oh, sí funciona! Bueno Tiene que estar Más somenios débil, ¿verdad? ¡Oh, changos, monos! ¿Es enemiga de esa cosa? Sí Mira ¡Oh! Nos lo echamos luego, luego Pero no me acordaba Que es algo especial esta cosa, changos Muy bien Oye, ni siquiera tengo recuperación con esta cosa Bueno, aquí Vamos a agarrar a aquellos incautos ¿Dónde vienen, güey? Ni siquiera se ve con esta cosa, te digo ¡Se cola! Yo pensé que esta cosa sí iba a servir A ver, déjame ver por qué no sirve Permanecer en tu grieta Te concede a ti Tus alejos sentidos agudizados Permitiéndole conservar tu radar Mientras apuntas Además, marcarás a los enemigos poderosos cercanos Y podrás seguirlos sin tenerlos a vista ¿Y luego por qué no sirves, imbecilada? Porque no puedo hacer nada ¡Bien! ¡Oh, teammate! A ver ¡Ay, güey! No, no, no No, está bien, está bien Ándele, perro ¡Oh, bueno! Se murió, muy bien Bueno, a ver aquí ¡Chingados! Es que se acercan muy rápido ¡Oh, changos, monos! Bueno, está bien, hombre Es que como no es sniper No puedes hacer snipes Desde muy lejos Pero como no es cañón de mano No los puedes Este Atacar Muy rápido que digamos ¿Sabes? Oye, me hizo mucho daño, ¿no? ¡Ay, güey! ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Fallé mi primer tiro! ¡Maldita sea! Si no, si lo hubiera matado ¡Ay, güey! Yo digo que sí lo podía matar Fusiles automáticos Ametralladores Subfusiles Fusiles de pulso Pistola Fusiles de fusión Así Así pasan a vender Las pomadas Así pasan a vender Los tamales Los tacos No, tacos no Casco Bueno, mira Aquí vamos a poner Un super saiyajin Dios ¡Aquí si tuviera! ¡Ah! ¡Oh! Güey, ni lo necesitan Mis teammates ¡Hola, bitch! Este, aquí hay heals Por si quieren Masturbarse un rato Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Aquí viene un güey Muy bien Muy bien No le atiné en el primero No manches Yo pensé que sí le había dado Muy bien, dudes Muy bien Lo que pasa es que necesitas Teammates Para esto Y eso es muy 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 malo Muy bien, dudes Venga Mira, vamos a curarnos Y les voy a poner esto aquí Dudes Chinsimi Ay, no le atiné Ah, teammate No dejaste que saliera Güey Ah, yo pensé que le iba a hacer más daño Ni pedo Muy bien Gracias por eso Sal, perro Aquí estoy atrás Bueno, aquí Muy bien Mira, creo que van a salir por acá Oh, no es cierto Oye, qué bueno que me quité de ahí No manches Cuidado Oh, viene el enemigo Güey Vete al chori Cuidado Óndele, güey Oh, mataron al super No lo mataron Oh Ja, ja, ja Ven, perra Ay, güey A ver Es que acá viene un güey Ya se me acabó el amo Bueno, a ver Vamos a agarrarlo aquí Muy bien Acá viene un güey Ah, ¿dónde estás, cabrón? Yo pensé que me iba a atacar súper rápido Ay, yo no lo maté, güey Ni siquiera Bueno, mira Ya le estoy agarrando más o menos El pedo a esto Ya se va a acabar el video, ¿verdad? Ya, ya, ya No sé Pues sí, güey No mames A ver, a ver Eso maté un poco, güey Oye, qué pedo con ese Se vio bonito, ¿verdad? Muy bien Mis teammates me cargaron Gracias, teammates Son los mejores Siempre me cargan a mí Muy bien Qué bonito mapa Ni siquiera había visto el mapa Gracias Gracias, gracias Vamos a poner Un Rift Aquí 12 segundos después Changos, monos Es que Fíjate Pongo Rift Y ya nadie sale, güey Qué pedo Mira, lo bueno es que Lo tengo de nuevo, ¿verdad? Van a venir por mí De eso estoy seguro No No Lo hubiera dejado irse, güey Lo hubiera dejado irse Qué vésil Este Y papo Era una trampa Ese wey Muy bien Ah, yo hubiera agarrado el amo Mira, ya está ese wey Oh, rayos Changos, malditos monos Ay, no te había visto Oh, si lo maté de un tiro, wey Muy bien Sabía que era estúpido, pero también era tonto Ven, pendejo, ven Acércate, viejo Acércate Wey, es neta Ay, wey Bueno, a ver, van a seguir saliendo por allá Ay, wey, no te vamos Ah, mira, gracias, me cayó a un buen cielo, literalmente ¿Vieron esa? Changos, monos Ah, perro Teammate, atácalo Ese wey no tiene nada, mira Eso, wey Muy bien, dude Vamos Oh, muy bien Wey, ya no van a salir, vea que no Muy bien, muy bien Oh, no, no, no Ah, perro Teammate Muy bien Wey, usó un heavy A ver Callate, perro Ahora vamos acá Muy bien Y por eso tenemos escuadra Y por eso tenemos escuadra Mi enemigos, vengan No me dejen solo, perro No sé Por acá viene un pendejo Fuck Fuck, 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 fuck Oh Cúrate, wey Esto para acá Ahí, cúrate No manches No dejen Ándele, perro Conmigo no se ande metiendo Escopetera Está padre En las situaciones En las que tuvieras que hacer Un quickscope Si usas snipes Y es solo eso Solo atacarlos muy rápido Y tratar de dar un body shot Pero siento que no la estás aprovechando Del todo en ese caso Entonces Ese wey va a saltar O algo así Oh, en serio no le di Ay, es que Ese laguecito que se carga Ese wey está Cabral Oh, vamos Me va muy bien Róbatelo aunque sea Para agarrar a este wey Que viene aquí Perro Híjole Si me mató No manches Creo que estaba muy débil Yo Y ese wey Muy bien Venga Ay, aquí estabas Infeliz Chango Viene atrás Alguien Here we go Muy bien Oh Oh Rayos Vieron todo el daño Que le hice a ese wey No manches Oh Muy bien Oh Y esos wey Dele perro Oh Pensé que iba a poder salir de esa Y no Bueno, creo que aquí hay un super ¿Verdad? Porque pues ¿Qué sería este juego si no? Oh Por allá No No te creas Ah Changos monos Desperdicie mi granada Qué raro, ¿no? Que ahora El healing sea esto Y La granada Toma, wey Muy bien Mira, doble headshot Ah, neta Muy bien Si te acercas El hombre muerto Hijo de tu Pum 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 Ay, yo pensé que el super Era enemigo, wey Ya Ya me había Julio Esos vatos Muy bien Mira, aquí hay amo Muy bien Mira, ya salió este wey Cállese wey What are you fucking gay? No, vámonos al ver Chállanos al ver Oh, qué bueno que se fue para allá Oh, muy bien Muy bien A ver, allá ¿Por qué me dieron? ¿Qué? ¿Qué hice? Ah, vamos, vamos A ver Oh, qué buena teammates Muy bien Mira Oye, nos está viendo más sumeníos con esta cosa No sé La siento un poco extraña, la neta Venga señores Ok, van a quitar este mapa mamones Claro que no Bueno, a ver Vamos a hacer que nos Hagan un snipe, ¿verdad? Ahí ya No, no es cierto A ver Hijo de tu madre Mira, ahí te va ese ultimate Cállate a la chingada Conde le perro Mira, creo que van a seguir saliendo por allá Conde le perro Mi likey Oye, ya más amenías Allá A ver, cabrón Era otro wey No Y es que venía alguien por acá atrás Y ya me estaba apresurando para matarlo Y pues Mira, por aquí va a salir alguien No sé Oh, a ver Sal por favor, cabrón Cállese wey Oh, ya no tengo amo Changos Mira, ahí ni siquiera lo mate Oh, super largada Muy bien Ahora creo que vienen acá Oh, muy bien Y veníamos dos weyes Muy bien Ay, un pendeje Neta Cállese ya Imposible que no se haya muerto ahí No manches A ver, aquí Este wey está aquí Oh, changos monos Oye, no les di en serio A ver, perro Oh No, no hubieras llegado Cabrón Oh, ese wey Lo borraron, literal Mira, cúbranse Eh, pendeje Lo agarró No manches Muy bien Dude Ah, neta Ah, quería agarrar a ese wey Bueno, vamos a agarrar a este wey Que viene aquí Cállese Mira, aquí vamos a usar el super Rápido mugrero, rápido Y voy a Desgraciadamente voy a tener que poner mi maldita Mi maldito rift Para ver dónde están los mecos Cómo no funciona, ciudad Fíjate que se puso chido Y me gustó Y quiero agradecerles mucho Que me hayan acompañado Durante todo este video Este, fíjense que Eh Bueno, ya verán mi video Sobre el análisis completo, ¿verdad? Y pues espero que les haya gustado el video Y nos vemos muy pronto Cuídense mucho Bye